Sonido Luna Sonido Luna El conquistador de la noche Sonido Luna Son ustedes bienvenidos hoy Es la presencia nada más y nada menos de Sonido Luna Directamente desde Prados y Catepec Se presenta para ti Con un estilo totalmente renovado Un estilo totalmente diferente para ti Hoy nos encontramos nada más y nada menos Celebrando un avivorzallo más De nuestra Virgen de Guadalupe Hoy en compañía de toda la banda Seguidor de Sonido Luna Así que estén ustedes bienvenidos hoy Es la presencia de Sonido Luna El conquistador de la noche para ti Sonido Luna El conquistador de la noche Sonido Luna Manos arriba Así que bueno, rapidísimas señores Porque ustedes vinieron a bailar La música que les presenta Sonido Luna La voz de mi casa de Mita Para todas las chicas que ya nos están acompañando Ya están con nosotros Algunas vienen adoloridas Y levanten la mano a las mujeres que andan adoloridas Sí señor, para todos ustedes Es de Mita Y es justo que la mujer ahora le cante al hombre Porque ustedes las mujeres, la verdad, no siempre tienen la culpa Uno es el rey que comete los errores Y bueno, esta Mita habla precisamente de eso De que el sexto sentido de la mujer ya está muy desarrollado Nosotros los hombres somos rependejos para culpar las cosas Y bueno, ahí es donde entra el sexto sentido de la mujer ¡Echarle sabor a Sonido Luna! ¡Ay, güey! ¿A quién se le explica Sonido Luna? Para toda la gente seguidora del conquistador de la noche El conquistador de la noche, Sonido Luna Me doy cuenta que tú Tienes parte de su vida Tienes parte de su vida ¡Esta para los amigos de la cubia! ¡Vieguito Ramírez! ¡Vieguito Ramírez! Supe que me ibas a dejar Escucha la segunda parte de esa canción ¡Escucha la segunda parte de esa canción dedicada para toda la gente! ¡A gloria! ¡Escucha la segunda parte de esa canción! 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 Y mi hermanito Germán Luna Siempre apoyando a cualquier otro lado Y me ha dolido tanto, tanto Y ahora sé Que hoy me toca perder Ya sé que tú te vas a encontrar Así dice Sonido Luna Ya sé que tienes a alguien que quiere mi lugar Si se paquita porque eres un cabrón Mándame un saludo a un procesador Que te escucha bien chingón Para la mejor organización Adictos y aperrados a Sonido Luna Quiero un millonazo, perrona El conquistador de la noche, Sonido Luna Sonido Luna Ya llegaron los adictos a Sonido Luna Hoy con Paquita Luna Paquita Luna es Son, 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 son Sonido Luna Está para mi prima Flor Dalvo Escucha a la prima Ya sé que tienes a alguien que quiere mi lugar No trates de callar, inventarte y besarte más No trates de ocultar, no puedo Yo simplemente lo sé Y me ha venido tanto Está para Shaggy Loma Bonita Siempre en antiguos sonidos Luna Y todos los antiguos sonidos Luna Y todos los antiguos de la cumbia Y todos los antiguos sonidos Luna Si te leaving a直ar, no puedo Es como tener en tant Pass Y con todo las que tiene en tant sindicatos Publicidades en internet Siempre contigo Paquita Luna Ya lo sabía Paquita Luna es Son, 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 sonido luna Se vamos a invitar A mi carnalito Raúl Raúl Ventura Sonido luna Échale sabor Sonido luna Está para mi amigo algo celano Como le gusta esta canción Hasta la unidad Morelos Está para mi amigo celano Sonido bandido Y su señor esposa Luna Soperona Son, 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 son Ahora te vas, ahora te vas Escucha Escúchala con sonido luna ¡Ay güey! Ya lo sabía Que los cuernos me ponía Son luna Y más suquiado Pero y más deseado Y más deseado Y para su amor Y todas, todas sus mentiras Ya lo sabía Ya lo sabía Ya lo sabía Echale sabor ¡Nuna! Si la cosa no te vas a engañar El famosismo El famosismo Pacho No te vas a engañar Porque tú ya lo sabías Echale un poco de piano Sonido luna El más odiado Pero el más deseado Sonido luna Sonido luna Eso para mi hermanita Alguien luna Hasta por mi tal la bella Siempre contigo Patito luna Patito luna es Sonido luna Sonido luna Sonido luna Sonido luna Ya lo sabía Ya lo sabía Que tú mi amor Te vas Te vas Ya lo sabía Ya lo sabía Ahora te vas Ahora te vas Están amigos Ivana Y señores Vamos a Como le escuchas La canción Echale sentimiento Sonido luna Los otros proyectos Unamix Se presenta Sonido 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 Y te llevarás mi amor, solo las otras, todas tus mentiras Y los insectos sin cerebro, y sabes una cosa, no te iba a ser Hasta tu loquita la bella, y claro los insectos sin cerebro Siempre con el conquistador de la noche Y conquistador de la noche, sonido una Se va Se va Proyecto Luna Mix Presenta Unido Luna